Hola mis chicas, hoy chicas porque vamos con maquillaje, porque bueno voy a preparar unos videitos y ya me he preparado un maquillaje con esta paleta de sombras que os voy a enseñar y enseguida pues sigo grabando unas paletas chulísimas, muy muy bonitas que son de la marca I Love Revolution la cual hace colaboración con Disney preparando los colores de cada princesa Disney tienen unos cuantos, aunque tengo que decir, faltan los antihéroes, faltan las malas de Disney que estaría genial que también nos dedicaran paletas de sombras de ellos me gustaron mucho, me compré la primera en Amazon y la verdad es que esta edición en este formato me parecen como libros, ¿veis? no los he encontrado en lo que eran otras perfumerías más que en Amazon y allí encontré varios de ellos, bueno hoy tengo aquí de la princesa de Tiana de Princess and the Frog, la princesa y el sapo, ahí tenemos a Tiana, los podemos ver así que viene pues como en este libro en tonos verdes que estamos viendo aquí es una paleta pero bueno súper completa, fijaros como es, no trae espejo, no trae pincel que ya sabéis, bueno pues habrá quien le guste, a mí me sobran y vemos que aquí tenemos dos partes, tenemos aquí una parte en la que podemos utilizar de coloretes, iluminadores, bronzer y demás podéis verlos así, aunque bueno pues podéis usarlo de todo porque son unas tonalidades chulísimas para vuestros maquillajes y luego en la zona de las sombras veis que algunas ya las tengo bastante usadas porque estos tonos son chulísimos, pigmentan súper bien y luego además las tonalidades te dan muchísimo juego para todo me encanta porque tiene desde rojos con un poquito de brillo, ¿veis? es sobre todo brillos, los brillos tienen también un poquito como de metalizado como podemos ver un poquito y luego también tenemos otros tonos más satinados mates, ¿de acuerdo? un poquito de todo y podemos jugar mucho con ellos, ya estáis viendo como os decía rojos, este es un poquito más naranja, violetas tenemos este que es súper oscuro y no tiene brillo y luego ya tenemos estos de aquí, este un pelín más rosado, este morado vemos que lo combinan con tonos verdes, fijaros este es chulísimo, este es el que llevo en la zona media y luego para esos colores de transición, brillos más claritos para aclarar, para hacer difuminados pues aquí tenemos un tono dorado, también tenemos un tono parece amarillo pero es más dorado porque tiene ese tono como metalizado este verde también está muy chulo, es muy brillante con esos reflejos metalizados también este es un tono entre verde y dorado, juega ahí entre los dos tiene pero muchas muchas tonalidades estoy segura que me habréis visto en muchos vídeos, en muchas reseñas con colores de esta paleta porque la he utilizado mucho y hoy por ejemplo veis que he combinado tonos que va desde este morado que es este que tenemos aquí en la zona media he puesto este verde y luego lo he dado un poquito de brillo con este doradito este amarillo dorado que tenemos aquí desde la zona interna hacia afuera ahí es como le he puesto esta paleta de sombras que como veis tiene todo tipo de colores está chulísima, pigmenta muy muy bien y nos va a dar pero mucho mucho juego la verdad es que está muy chula para aquellas que os guste sobre todo jugar con tonos diferentes que siempre se pueden hacer cositas chulas diferentes y darles luz y brillo a nuestra cara así que esta es la paleta de sombras dedicada a las princesas Disney como os he comentado lo encontré en Amazon y os dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción un beso enorme y me voy que tengo que seguir hasta pronto